Que tal amigos de ZonaFood, hoy estuvimos en las instalaciones de la Noria para la conferencia de prensa de Robert Dante Ziboldi donde habló del tema Edgar Mendes, la forma en que preparó a su equipo para afrontar a Toluca el domingo en la bombonera, también expresó su opinión sobre la no contratación de Paulinho Boyá, la posibilidad de jugar de sus refuerzos y la continuidad del portero Allison, te dejamos sus palabras. Ya con este tema de Paulinho que no puede llegar a la institución, ayer Jaime mencionaba que todavía existía quizás la posibilidad de que se buscara un elemento más o que ya de plano se quedara sin plantel, ante el poco tiempo ya que queda para buscar algún elemento doctor, ¿es más latente la posibilidad de que se queden ya así con los usuarios que tienen o harán realmente el intento de esperar? Exactamente. Preguntar si te recomiendo, vamos a hacer el intento de buscar, si no, nos quedamos así, si no hay chance, nos quedamos así, pero si tenemos la posibilidad de que se puede incorporar a alguien más, creo que Jaime nos trató. Buscar el domingo tres puntos, ¿cómo va a llegar el equipo? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo les cayó? No, siempre que ganas, sin duda que es muy motivante, pero nosotros simplemente tenemos bien claro que se ganó un partido y que se jugó muy bien, pero lo más importante es lo que viene ahora, que es la permanencia de ese juego y tratar de seguir con la continuidad y la constancia en los siguientes partidos. Siempre respetando al rival, siempre sabemos que los rivales son diferentes, en escenarios diferentes y tenemos que trabajar para cada partido. Para todos es difícil, es complicado, complejo, pero por eso nos enfocamos en lo que sigue. Y lo que sigue es el partido con Toluca, si bien cuando planeas, planeas a largo y mediano, a largo plazo, pero también lo más importante en este caso es ir paso a paso, partido a partido, y lo más importante es el que viene. ¿Algo cambió en la consideración que él tiene dentro de la plantilla por el tema de Paulinho o porque viste que quizá ese jugador por el costado derecho pudiera ser el propio Edgar Méndez en su actitud? ¿No estás traducendo? No, la consideración es la misma. Simplemente, si no el Paulinho nos haya concretado, iba hasta los dos. O sea, no es que no lo consideramos, no es que si Paulinho se quedaba enseguida. No, no van a estar los dos. Es lo que estamos tratando de generar, la competencia interna. Está la posibilidad ahora, como se está hablando, de que Edgar pueda tener una posibilidad en otro equipo. Bueno, es lo mejor para él. Aquí buscamos siempre lo que es mejor para el equipo y para el jugador. Y, pero bueno, como todavía no se ha concretado nada, yo el jugador sigue echando su club y no sigo considerando el otro equipo. ¿Él se quiere quedar o se quiere ir? Pues, él realmente, lo cargo es la posibilidad de que él se quiere jugar. Y eso también, en su momento, fue tan peligro porque él nunca va a jugar en la esquina. Hasta ahora, si no hay opción de que él pueda salir, no hay ningún problema que él se quede. También, claro, que si nosotros bajamos los brazos y nos confiamos y nos relajamos, no lo vamos a poder ganar. Entonces, nosotros tenemos que repetir principalmente lo que es en la actitud y el esfuerzo, día con día, partido con partido, y en los entrenamientos. Entonces, eso nos va a permitir ser competitivos y poder sacar buenos resultados en cualquier cancha donde nos paremos. Esa es la idea que el equipo y el club, es la mentalidad que tiene, es de que, al menos desde que yo jugaba, que hace poco, hace mucho, siempre que nos paramos en cualquier cancha, salimos a ganar. Y esa es la mentalidad del equipo. Con la idea del juego y la estrategia, le puedo sacar un buen resultado. Es otra característica de los jugadores, otro estilo de juego con el que nos vamos a entrenar. Así que tenemos que prepararnos para eso. Seguimos trabajando sobre la base. Es una base que estamos buscando y que estamos encontrando con el equipo que hicieron el sábado pasado. Ya escuchamos las declaraciones del técnico de la máquina. Tras sus palabras, ¿Cómo crees que le vaya a los celestes en su visita a Toluca? No olvides de suscribirte al canal y seguirnos en todas las redes de ZonaFood. Nos vemos en un próximo video. Les habló Víctor Vázquez. Bye.